La guarda de hecho es una medida de apoyo informal, eso quiere decir que nadie nombra al guardador de hecho. El guardador de hecho es una persona que se ocupa de otra que tiene discapacidad y lo necesita, pero que no le ha nombrado el juez ni le ha nombrado nadie. Esta figura ya venía contemplada en el Código Civil antes de la reforma de la Ley 8.21 en tres artículos, pero ahora con la reforma la figura se ha potenciado mucho más. Para ser guardador de hecho, en consecuencia, lo que hay que hacer es velar por lo que la persona necesite y para apoyarla en la toma de decisiones. Pero ese apoyo hay que ejercerlo igual que todas las figuras de apoyo en la Ley 8.21 teniendo en cuenta la voluntad, gustos y preferencias de la persona. De manera natural, muchos padres y madres, cuando su hijo cumple 18 años, continúan ocupándose de él o de ella y pasan a ser de titulares de la patria potestad a guardadores de hecho, sin que nadie les nombre. En otros casos, cuando no están el padre y la madre, pues es a veces un hermano o un vecino o un amigo quien se convierte en guardador de hecho. Uno de los temas que pueden preocupar a las familias es si alguien les pide acreditar la guarda de hecho. Cuando es el padre o la madre, sucede menos que cuando es un vecino o un amigo. La forma de acreditarlo puede ser, por ejemplo, con el libro de familia, acompañado de un certificado de empadronamiento, acreditando que se representa a la persona ante organismos públicos para solicitar ayudas o en algún tipo de contrato con una entidad o facturas. Esa podría ser una forma de acreditar la guarda de hecho. Si esto no es suficiente para el interlocutor, pues se puede hacer un acta notarial de notoriedad de la guarda de hecho. En ese acta se acude al notario con el certificado de discapacidad de la persona, es decir, la resolución del centro base, un certificado de empadronamiento, si son el padre o la madre, un libro de familia para acreditar el parentesco. Por ejemplo, pueden acudir dos amigos para decir que la guarda de hecho es algo público que se conoce fuera del ámbito familiar. Y también otra posibilidad es un certificado firmado por una entidad que preste servicios a la persona que reconozca que hay unos guardadores de hecho o un guardador de hecho. Ante la vista de toda esa documentación y ante los testigos que pueden ser amigos de la familia, pues el notario manifiesta que es notorio que hay una guarda de hecho. Es decir, que el notario no nombra al guardador de hecho. Lo que hace en su documento es reconocer que es evidente que existe esa guarda de hecho. Y con ese documento notarial, pues se facilita mucho el acreditar la existencia de la guarda de hecho. Otro asunto importante para tener en cuenta es que cuando el guardador de hecho tiene que representar a la persona que guarda para determinados actos que se consideran extraordinarios y que están en el artículo 287 del Código Civil, en su nueva redacción, necesitará que antes el juez lo autorice y tendrá que solicitarlo en el juzgado. Estos actos, pues son en general de naturaleza patrimonial, aunque el primero que figura son actos de gran importancia personal o familiar. Eso es un supuesto nuevo que ha recogido la reforma. Pero otros actos son, por ejemplo, vender un inmueble o hipotecarlo, o hacer una donación, o pedir un préstamo, pues para eso se necesita una autorización judicial.